Ya vean esto. Así va quedando nuestro pinito más o menos. A mí me encanta cómo se ve. Aún le faltan algunas cositas, pero ¿qué tal, Sustia? ¿Qué tal? Es de quicite, es de quicite. Nosotros hicimos esto blanco. ¿Qué tal nos quedó? Por favor, cuéntenos, ¿qué les parece? Se vieron la indirecta que le mandó la lindura mayor a Juan por mal hombre. En verdad le cantó hasta en vivo, pero con todo el sentimiento, gente. O sea, si vieron, obviamente se le veía así como que si le hubiera pasado en la vida real. Algunas gentes dicen que es puro show, puro marketing, pero lo cantó con tanto sentimiento y tanta amargura que hasta gruñía la ceja, en verdad. Pero bueno, acá se dice, sí, gente. Ayer Paty subió un comunicado y lo borró al toque. ¿Seguirá qué? Seguirá. Yo no entiendo por qué Paty sigue subiendo tantas cosas y la lindura todavía no la ha mencionado, pero obviamente que debe de sentir todo. Bueno, que al menos tiene a Cési a sus hijos y sí, estaban armando el arbolito del Navidad. Pero lo peor de todo es que envió este mensaje, sí lo cantó con tanto sentimiento, gente. ¿Ustedes qué opinan? Con tanto sentimiento como si le hubiera enviado algún indirecta a Juan, en verdad. Y la parte final te va a sorprender encima. ¿Vieron? ¿Será indirecta o no será indirecta? Pero obviamente recomendando a su público que sigan viendo su video y le sigan viralizando para que la vista sigan aumentando. Oigan, y les quiero contar de algo que me tiene demasiado ilusionada, de verdad. Es que ya quiero que llegue el día de esto. Ya quiero que llegue el día. Sí, sí, ¿de qué se trata esto que le tiene tan emocionada? Pues adivinen la lindura contra todo un arquitecto que le va a decorar su casa. Miren nada más con bonito arquitecto que ha conseguido la lindura mayor. Que miren cómo decora la Navidad. Imagínense la lindura la casa que te va a tener por este año de Navidad. Ay, no es una casa de un museo va a parecer. En verdad que el arquitecto tiene muy buena mano. Linduras, oigan. Estoy por acá porque les quería dar la noticia de que el arquitecto Mario va a hacer y deshacer con mi casa. Casi, casi que la va a tumbar porque la va a remogelar todita, todita, todita. Así que estén súper pendientes por acá y pídanle al arquitecto Mario que les muestre lo que va a hacer con mi casa porque va a estar increíble. Espectacular. Les va a encantar como a mí yo lo sé. Ahora sí, hay muchos rumores de que Juan y Paty siguen juntos porque siguen saliendo a más prueba a la luz. Y en especial, gente, la misma Paty sube. Sube foto donde perjudica a Juan. Juan Osterito no sube nada ni dice nada respecto sobre Kimberly ni sobre Paty. Pero lo que sí está bien enfocado es sobre sus hijos. Tanto por Kim y por Juanito. De repente Juan debe estar confundido. ¿Quién debe querer? ¿Con quién se debe quedar? No se sabe. Pero ahorita el que está bien responsable es Juan con los hijos. Tanto Kimberly también. Pero Juan sí va a visitar a Juanito. Tiene un día de papá e hijo. Y con Kim y Juanito hacen lo mismo. Obviamente disfrutan. Y ayer se lo llevó Juanito a jugar fuclubito. Obviamente solamente él solo. Ni Kimberly ni Kim estaban. Obviamente fue un día de papá e hijo. Como lo dicen él. Y después terminaron cansadotes. Y obviamente Juan lo regresó a la casa de Kimberly Loaiza. Para que durmiera ya con su mamá. Juanito muy cansado. Tomando agüita ya. Porque obviamente ya había terminado el día. Pero Paty subió un. Obviamente un comunicado. Donde al toque lo borró gente. Entonces ni para descargar hubo tiempo. Pero donde decían. No es posible que muchas niñas pequeñas. Tengan la capacidad de comparar una mujer con otra. Niñas nadie mejor que nadie. Ni peor. Cada uno tiene sus defectos y cualidades que los hacen ser únicos. Y diferente. Por lo tanto no está bueno eso de compararse. Así que lo ideal es tratar de sacar la mejor versión de uno mismo. Y no ver ni comparar qué es lo que hace el otro. Seamos una comunidad sana. Solo para el bien de todas y todas. Buenas noches. Claro. No está soportando de que la lindura los ataquen. Porque a la lindura no le gustó ver cuando Kimberly estaba sufriendo. Mientras que Paty subía estas historias en sus redes. Sí. En sus redes se encontró en Miami paseando. Y después pone. Voy a aclarar algunos puntos. Juan también me engañó diciéndome que se estaba divorciando. Pero según él. Juntos seguían por los videos. Obviamente para hacer dinero por YouTube. Pero en la vida real Kimberly y Juan estaban separados. Lo que le decía Juan a Paty. Que solamente se juntaban para hacer videos en YouTube. Eso es lo que puso su versión de Paty. De que Juan le engañó. Diciendo que se había separado. Ya que el amor había muerto. Y que obviamente Paty le dio esa oportunidad de estar con ella. Sin haberse divorciado. Donde cometió el peor error de su vida. Ya que la lindura y Paty fueron como que engañadas por este hombre. Bueno yo creo que Paty ya sabía que Juan ya estaba casado. Y desde un momento así le gustaba. Tendría que respetar. Si es que el amor se había terminado. Ok. Que esperara que se divorciara. Pero no. Lo hizo estando con la lindura mayor. Eso sí estuvo mal. Pues Paty también se equivocó ahí. Y hay que reconocerlo. Porque si Paty hubiera esperado de que de repente Juan se divorcie. Ya pues no. Ya al menos ya. Bueno ya está soltero. Y no tiene que respetar a nadie. Ya que se había divorciado. Pero nada. Lo hizo estando aún casada con la lindura mayor. Obviamente que Juan la conquistó con detalles a Paty. Ni se imaginan las cosas que le ha regalado hasta una casa. Dicen que la han puesto donde está viviendo Paty. Actualmente por eso es que la lindura no está soportando. Y al toque le dijo vete de mi casa. Dijiste que te ibas a ir. Y Juan le dijo recordemos. No me voy a ir. Es mi casa. ¿Cómo será con los papeleos de la casa? A su madre que feo. ¿Será que la lindura tendrá que dejar la casa? Porque supuestamente lo compró Juan. Pero recordemos que acá la del dinero es la de la lindura. Lamentablemente está administrado por Juan. Y obviamente todo que se lo va a quedar a él. Obviamente ni que fuera que. Y la lindura que está enamorada. Ciegamente lo habrá dejado. Pero esperemos que todo salga en bien. Van a estar para la familia Jokelo. ¿Saben por qué digo que Kimberly ya tenía sospechas? Porque veía a Juan tanto pero tan entusiasmado en el gimnasio. Que a cada rato quería ir. Que la lindura un día se puso en modo celosa y lo acompañó. Claro porque tanto y obviamente lo acompañó a hacer ejercicio. Eso debía hacerlo todos los días. Pero tampoco es eso de estar ahí persiguiendo al hombre para que se porte bien. No pues qué clase de relación sería esa. Pero acá ya Kimberly tenía sospecha. Por eso un día decidió acompañar a Juan al gimnasio. Porque Juan era demasiado obvio. Y siempre digo. Los hombres siempre dan señales cuando hay otra. Siempre. Pero los hombres son bien visibles. Así que la única manera es darte cuenta. Y a Kimberly ya se la solía de la infidelidad de Juan. Ya ya. Obviamente una mujer por su intuición ya se la debe oler. Obviamente Kimberly decidió acompañarla. Y bueno hacer ejercicio con su esposo. Pero lo que no sabía Kimberly era ahí. Que se estaba comiendo a una chica del gimnasio. Obviamente a Patty que debería estar por ahí atrás. ¿Ustedes creen que la de atrás es Patty? Recordemos que Patty es una chica peli negra. ¿No? Y a Kimberly ya se la solía. Pues por qué Juan estará tan entusiasmado de ir al gimnasio. A cada rato ya. Pues cualquiera. ¿No? Si iba bien perfumado a hacer ejercicios. 24-7. Cualquiera ya sospechaba. Pues no. Gracias por ser parte de este hermoso grupo. Los amo. Les prometo que voy a estar más activa por acá. Se los prometo. Hasta que todo salió a la luz. Y Patty lo peor de todo es que hasta el día de hoy sigue subiendo indirectas pruebas. Y la lindura tampoco es como se deja. O sea la lindura como que hace indirectas pero no tan fuerte. Y ni siquiera sube nada. ¿No? Pero a cambio Patty sube la foto donde se encuentra con Juan. Como que Patty quiere aparentar que es la mujer oficial. ¿No? Pero qué raro. Pero Juan. O sea Juan lo único que sube es que está yendo a la casa de la lindura mayor. A ver a sus hijos. Entonces Juan como que quiere aparentar que está bien con Kimberly. Pero la realidad es otra pues gente. Mientras que Patty lo destruye. O sea Patty sube fotos con Juan. O sea Juan demuestra otra cosa. Y si supuestamente Juan sería el interesado. Él debería de hablar y confirmar de que está supuestamente enamorado de Patty. Por eso que ahorita que las familias busquen lo que esté un problema bien enredado. Gente con todo lo que está pasando. Pero la lindura ya no va a estar soportando eso. O sea la lindura dice. Bueno si quiere estar con Patty quédate y punto. Pero obviamente sus hijos son sus hijos. Y nunca dejarán de ser sus hijos. Obviamente lo bueno ya queda aplaudirle. Porque siempre hay que reconocerlo. Que están actuando como buenos padres. O sea acá sus hijos no van a seguir perjudicados. O sea están bien responsables. Para padres están muy buenos. Están actuando muy bien maduramente. A pesar de todo lo que ha pasado. Kim y Juanito están viendo su papá y a su mamá bien juntitos últimamente. Hasta un viaje a Disney se han dado para que no sospechen nada. En ese viaje a Disney Patty no soportó. No soportó la idea de que Juan estuviera lejos obviamente de ella. ¿No? Porque se fue con Kim. Supuestamente un viaje familiar por sus hijos. Pero eso es lo que buscó Patty. Porque siempre digo mucho que también tengo un hombre que es casado. Con un hombre que tengo una relación. Porque siempre vas a ser la otra. O sea mejor entenderlo. Un hombre puede ir con su familia. Pero siempre vas a ser la otra. Y eso es lo que lamentablemente buscó Patty. ¿No? Qué pena que eso se haya terminado así. Pero gente nunca acepten hacer la otra en la otra relación. Ni la amante. Porque siempre vas a ver cómo el güey. El hombre va a regresar siempre a su familia. Y peor si aún hay hijos. Entonces nunca acepten hacer la otra. O sea no se conformen con menos. Quédense un poquito y aprendense a valorar. Así se gusta. Sea el hombre más guapo. Sea el hombre más millonario. Más guapo. Más inteligente. El hombre que más te haya enamorado en esta vida. Pero jamás acepte ser la otra. Ni estar con un hombre que tenga esposa. Y peor pareja. Y menos hijos gente. No. Pues porque ya tú sabes cómo va a terminar esto. Pues miren nomás. Obviamente que Patty no va a soportar la idea. Y por eso que cada vez que Juan se va. O esto. O se va el esto. Juan. Este Patty. Suelta pruebas. Como que en modo de venganza. ¿No? Suelta pruebas que obviamente donde se encontraba con Juan. ¿No? Y bueno. Ese es su rollo de Juan y de Patty. ¿No? ¿Cómo será? De repente ustedes quieren que Juan y Patty no pelearán por todo lo que estará pasando. Yo creo que sí gente. Y peor que Patty. O sea. Patty no se le ve tan tranquila. O sea. A Patty se le ve que es una mujer de carácter. Y obviamente. ¿Cómo terminará su relación con Juan? No. Camila Lindora. Es una chica muy linda. Que la puede dominar y todo. Pero a Patty sí se le ve una chica de carácter. Tiene gente diciendo que están juntos y que todo fue polémica por este video. Pero recordemos que obviamente hay muchos videos grabados antes de que saliera la infidelidad. No se les hace raro. Este es el anillo de diamantes carísimo que le regaló Juan a Patty. Y acá está la mano de Juan. En el mismo bus. Se lo pueden verificar en las fotos por los tatuajes. Y si le habrá pedido matrimonio. Parece.